Estos festivales de reunirnos así, muy importante para nosotros mismos y para toda nuestra tradición y también para todo el mundo en realidad. Es tan beneficioso de ver y experimentar uno mismo lo que se puede hacer si todas las personas tienen la misma intención. Esto deja un impacto en nuestra mente, unas huellas muy, muy profundos. Podemos decir que es casi como un campo de entrenamiento para la paz mundial. Nos podemos adiestrar, podemos crear nuevas causas para que en el futuro encontrarnos otra vez el Dharma, otra vez nos podemos reunir. Porque todas las personas que ahora estamos aquí, ya hemos creado un karma juntos increíble, causas increíbles. Nos vemos en Keatra, definitivamente. Yo me recuerdo cuando estuvimos 5.000 personas en Manjushri, los que han estado, nunca se podría imaginar que 5.000 personas conviven en este chiquito lugar juntos en paz. Cuando estuvimos en Portugal, en Cascais, un taxista dijo después del festival a un monje, muchas gracias que han venido. Estamos muy agradecidos. Ahora creemos que se puede realizar paz en este mundo. Da mucha fuerza, da mucha confianza, da mucha seguridad que la visión de nuestro gurú es posible. Hay paz en este mundo, puede aparecer ahora mismo. Si nosotros empezamos, y todo depende de cada uno, de cada persona. Como lo he dicho al principio, todo lo que yo hago afecta a todas las demás personas. Y por esta razón, si pueden, no se pierden esta experiencia. Es único, es único. De realmente convivir con la familia internacional Kadampa. Es una experiencia que es muy difícil de encontrar. Para mí es como otro regalo increíble para nosotros, las personas del mundo moderno. Adiós. 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 Adiós.